El Espíritu Santo El Espíritu Santo Inmensa naturaleza, tierra de abundantes aguas, crece el árbol de la vida, equilibrio en lo creado, ya alma y te ha iluminado. Y solo igual a la certeza, mi corazón la hace por ti. Verde, amarillo y rojo. Verde, amarillo y rojo. Verde, amarillo y rojo. Nuestro planeta es un ser vivo, escúchame. Y es tierna madre con sus hijos. Cantó un salmo en alabanza, verde, amarillo y rojo es arco iris de esperanza. Equilibrio en lo creado, ya alma y te ha iluminado. Si, y solo igual a la certeza, mi corazón la hace por ti. Y eres mi estrella que brilla en el cielo. Verde, amarillo y rojo. Eres mi estrella que brilla en el cielo. Verde, amarillo y rojo. Eres mi estrella que brilla en el cielo. Verde, amarillo y rojo. Nuestra estrella brillando en el cielo. Oh, ya. Eres mi estrella que brilla en el cielo. Oh, ya alma y te ha iluminado. Y solo igual a la certeza, mi cine va cantando así. Y eres mi estrella que brilla en el cielo. Eres mi estrella que brilla en el cielo. Eres mi estrella que brilla en el cielo. No estés que ella brilla en el cielo. Oh, más. Una vibración de amor y luz recorre toda la nación. Donde Rastaba cantando su positiva vibración Desde Arica, pasando por el archipiélago Fernández y Rafa Nui hasta Punta Arenas Este es un abrazo de amor, paz y luz, hermano y hermana Para compartir, este es el abrazo de luz de Juan Arregué Verde, amarillo y rojo Verde, amarillo y rojo ¿Cómo se siente mi gente? ¡Sí! ¡Verdé! Verde, amarillo y rojo Eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Esa estrella brillando en el cielo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, yeah No ud Gracias por ver el video.